Hola familia, yo les voy a mostrar el material de doblar tela. Como no todos en casa tenemos por qué tener tela, lo vamos a hacer con servilletas. Va a dar seis servilletas diferentes, todas van a tener un pescunte, excepto la última, porque el niño lo va a doblar como quiera. En casa yo me he hecho cosiendo, pero si ustedes no lo quieren hacer o no les apetece, lo pueden hacer marcándolo con bolígrafo. A continuación les voy a enseñar una imagen de cómo quedarían las telas y después aparecerá el vídeo de cómo se presenta esta materia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.